No te agarra el Pinto de Pinto Cuate Juan contra Juan Es de 35 con Pinto No quiero tenerte odio Cairo Porque la verdad en la vida el amor es primario El odio secundario Dile a tu frío y a tu ego que un nuevo te está pasando el huevo por los labios No decaigo, vengo del subterráneo Mis neuronas me están carcomiendo el cráneo No sé qué hacer ni qué emitir Por eso vivo como un ermitaño Salgo como una vez al año Máximo dos Y si salgo es para matar o morir Me parezco a Dios Tanto me parezco que sé lo que doy y sé lo que ofrezco Soy un pecador Por ende sé de los pescados que pesco También de los pecados Pecados Así mismo No pudo decir lo mejor Sigue el ritmo Menor Todos se parecen al Dios que ellos ven en la iglesia Yo soy el diablo que nalguea niña amnesia Sufres de amnesia Eres carro maníaco Yo como un carro en Monaco Viste que no me llevas el style Tú no me pasas el huevo por los labios Eso es lo que crees Ganarme a mí será el mejor logro que consigas en tu vida Enmárcalo Ponlo en la sala de tu casa Y dile a tu mamá que es lo que pasa Que estoy moviendo la grasa Estoy soltando la nata Tú las bolas me mascas Te supero como carro de nazca Te voy a mascar y te voy a escupir en el piso Te voy a dejar oxiso Viste Mis bolas te pasan liso con el huevo Tú no eres nuevo Tú solo eres impreciso Eres la impresión que salió mal de Dios Y sin embargo te comparas con el No por Dios Tú eres un tonto Mejor dos en el mismo cuerpo Yo como murra en Toronto Te relleno de chocolate Tú bate chocolate Mis noches bate batimón chichocolate Bájate Menor escapa Llegó la rata enferma de la cloaca Ya yo no tengo bigotes Me los quemé con la lata El jesquero tenía la llama alta Y tú tenías las llantas espichadas Aguanta Que no me llevas vida Me ves por el retrovisor Yo soy meteoro Cargos un cañón En la maleta hay un cuerpo Yo no sé si está vivo Toco el asiento atrás Creo que no respiro Me llevo a mí mismo En una furgoneta En la guantera Un par de pepas Tengo el jesquero Pa' la yesca Este que no se crezca Mejor que se desaparezca Si me da monche Y me hago una arepa Soy muy vago Y mi mamá dice Que es por lo que hago Yo causo estrago Dejé hace rato Un par de muertos Se acabó la curda Pa' este tonto Todos te hacen silencio No haces nada Yo sabes que hago Date malgada Y cachetada Yo no hablo O de puñalada Porque un tipo serio No ha hablado En lo que dice Si dice no hace nada Yo hablo de lo que estoy viviendo Ellos lo están analizando No es una exhibición Que estás exhibiendo Lo que están vendiendo No te lo están comprando Yo ni vendo Ni compro A donde llego Los rompo A donde tú llegas A tus combos Se escuchan los tombos Hablar detrás de la puerta Me cuentan de su palabra Y su palabra es incierta Soy Odín Me estoy cogiendo una tuerta Cállate No me voy a caer Ni voy a decaer En el beat Es más No me voy a distraer Traer motivos Pa' ser feliz Si creo Si creo A ti A tu crew Le saco el dedo Porque en este torneo El respeto Es mi trofeo Negro Mamame el huevo Soy tu combo De sapos Soy mi combo De rapamos Con mi combo De rapo De rapo Te rapas Como un paco Como un militar Tienes que asimilar Las rimas Que te estoy lanzando No lanzo una lanza Lanzo tiempo Esto es Dark Tiempo Mierda Tota la cuenta De 3 2 1 Así mismo Replicate Están loco Yo no estoy loco Ni me equivoco Soy un vagabundo Soñaban con comerme el mundo Cuando este aún Masticaban mocos Me voy a hacer una leyenda Como bufón en la serie A Tú haces mierda de esa Yo hago pura vaina seria Menor Tú sufres de esquizofrenia Yo la sufro Porque no me gusta Escuchar raciocinio A mi tampoco me gusta Por ende no escucho Al dominio Escucho a Gutan Mi crew debuta Tu crew no es más Sino más de lo mismo Mira Raperos faranduleros de plaza Que escucha a Gutan Habla de putas Y quiere rapear como Zupa No discuta Te voy a coger Y te voy a poner pie en la nuca Golpéame Mi yo real está respirando En tu nuca Clon de sombras Clon de sombras Tú eres el clon de sombras Y a sombras No le llegas a la altura De la nuca Tu estilo caduca No tienes palabra de hombre A ver si te ahombra No tengo palabra de hombre Tengo predicado de dioses Escucho voces Después de las doce Cuando me fumo una de doce Tú te coges a las de doce Invitándole un roce No evites el roce Si no me conoces Yo me cojo a las de doce Y tú me dices Que te cuadres un número Ahora dime Quién es el maldito sádico Que miente Mitómano Estoy aquí rapeando Y sé que no soy el último Pero soy el que rapea Y aparece en periódicos No eres el único mitoma Porque mientes No la hagas en mi cara Mídete Mamacuevo Antes de que te bolen los dientes Y te lo digo de frente A mí no me importa Que seas carromaniaco Raperos Que no es gente No, no soy gente Soy arte Eso No, me distinto Segurado Bota la cuenta De 3 2 1 La réplica Ok ¿Tú vas a estar después? Es el mismo Toma Ponle color Ponle color Ponle color Ponle color Ponle color Tú eres la puka La grupi de Garu Yo soy el sensei de Konoha Tú Konohamaru Soñando con ser yo Te voy a cortar las cuerdas vocales Porque me irrita tanto Que digas rapero Y de paso Con esa voz ¿Qué estás haciendo? Tú no eres Kimimaru Yo tengo el flow de Shikamaru Como una hoja cayendo Del flow Así de descaro Estás viendo el barrio Disparos Están lloviendo Te vas a hacer bolita Como Bakugan Yo soy un francotirador 500 metros Directo a la ceja Con el Biakugan Te voy a patear Esas nalgas De mí no te salvas Ni tú Ni tu alma Y quien dijo Que la quería salvar La quiero matar Por ende vine para acá Rapear ¿Me entiendes? No lo entiendes Ni siquiera lo puedes intentar Cuando lo intentes A ver si comprendes Mira menor Yo soy el que te enseña Si te quieres matar Dime un pato conmigo Léela Té letras pequeñas Viste Que yo soy el que te preña Tú y qué rapero Y eres el niño tonto Que cree que los niños Los traen las cigüeñas Si tú crees que Porque el güero se para No preña Eres una perra Maldito A ti también te trajo La cigüeña Todo el mundo se empeña El peo es cuando Prendes un leño Creyendo que por eso La vida te enseña No mano A mí me trajo una mujer Que se mata por la vida Y la vida no la mata Ella porque sabe Que cometería un acto suicida Yo Viste que yo no soy Dios Llego Santa Claus Pa' tu cara No traje regalos Carbón balas de Glo Tú eres Dios Eres humano O sea que eres mortal Igual te vas a morir Porque para vivir Ya estás de más Todos estamos de más Tú crees en lo demás Yo no creo en lo demás Eso me enseñó a vivir Bien Oye que coño Me importa ser mortal ¡Adiós! ¡Muéltalo!